Reafirmar la democracia. El llamado a una convención para generar una carta orgánica es muy importante. Es muy importante porque genera la otra base fundacional que se necesita para crecer y para desarrollarse y sobre todo para poder unificar los criterios de lo que se viene de ahora en adelante. Eso es fundamental. Por eso vemos con agrado que esto sea así y estamos seguros de que como en los otros municipios de la provincia que tiene su carta orgánica, no va a estar limitada solamente a lo político, sino va a estar ampliada a los derechos, pero también a las obligaciones de cada uno que tenga que cumplir el rol institucional en los demás. Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, a los ministros, al ministro de Gobierno, al doctor Marcelo Pérez. Quiero agradecer al ministro de Cultura, José Lo Joab. Quiero agradecerle al padre y al pastor por la palabra de Dios. Quiero saludar a las fuerzas de seguridad, a la policía de la provincia. Quiero agradecerle a los pioneros, agradecerles por este tiempo, agradecerles por este momento. Quiero agradecerle a todos los pioneros, a todos los inmigrantes, a los que vinieron a poblar 2 de mayo, el saludo y el afecto y el reconocimiento por todo lo que hicieron, lo que hacen y por todo lo que nos han inculcado a quienes vivimos en diferentes lugares de la provincia, de una cultura diferente. Luchaba recién a la niña, a la bisnieta, ese sentido de felicidad de hablar de su bisabuela. Conmueve realmente, conmueve porque se trata justamente del amor, el cariño, pero del sentido de pertenencia a los valores de la familia y a los valores de quienes vinieron por primera vez a 2 de mayo. Y esa es la palabra, los valores. El valor de la palabra, la palabra con su valor. Cuando decía el intendente, bueno, que paguen como puedan, vamos a darle la tierra y vamos a hacer un compromiso de que paguen como puedan. Esos eran los valores. Y esos deben ser los valores que inculquen a cada uno de los que estamos en la función, en la gestión y de la sociedad, para que sea una sociedad cada día más unida. El espanto no nos debe unir en solidaridad. Debemos ser solidarios siempre. Esta pandemia ha mostrado a los misioneros como realmente son. Extremadamente solidarios. Muy responsables por el cariño y el amor a la vida. Más allá de algunas pequeñas cuestiones que se pudo haber dado y que habrán tenido en todos los municipios, que uno se junta, que el otro no, que está prohibido, que está autorizado, Misiones al día de hoy ha tenido un comportamiento social que permite llevar adelante estas reuniones sociales, familiares, de reconocimiento. Que no es así en muchos lugares de la Argentina. Y que se da en una provincia que tiene un contexto regional muy complejo. Muy complejo. Alrededor nuestro circulan más de 5 millones de personas enfermas. 5 millones de personas enfermas. Están alrededor de la provincia de Misiones. Y nosotros hemos asumido este tiempo con enorme responsabilidad. No transferir la responsabilidad a la gente. Compartir la responsabilidad. Tomar decisiones que sean decisiones que vienen desde la gente, desde la población. Focalizar actividades. Y esa focalización de actividades nos ha dado la posibilidad de tener una apertura económica prácticamente desde el primer día que entramos en pandemia. Los sacerdaderos nunca pararon. Las yerbateras nunca pararon. El área del tabaco nunca paró. El área de la forestación nunca paró. La obra pública estuvo una semana en un stand-by hasta que hicimos los protocolos. La obra privada en conjunto. Y eso lleva a que haya una armonía entre quienes bregamos por el cuidado de la salud con este puño que está al lado del corazón y con este otro la economía. Que es fundamental. Es fundamental conjugar ambas cosas. Si estamos sanos podemos producir. Y si producimos sabemos que tenemos muchas más posibilidades de crecer y de desarrollarnos. y evitar las consecuencias que tienen la caída de la actividad económica a veces en el tema de la salud. Hemos podido fortalecer nuestras instituciones. Yo ayer les comentaba que nuestra provincia llega casi a las 800 camas de unidades críticas en toda la provincia, casi cerquita. Inauguramos un hospital de alta complejidad. Y bueno, y así nosotros vamos a seguir trabajando. Lo decimos en Posada, ahora lo vamos a hacer en El Dorado con más camas críticas. Cuando otros países muy cercanos a nuestro tienen 800 en todo su país, nosotros lo tenemos en nuestra provincia. Por eso también es nuestra responsabilidad cuidar este tiempo. Cuidarlo y lo tenemos que cuidar como sociedad. No lo cuida el gobernador ni el intendente. No lo cuidamos como sociedad. Si nosotros cada uno desde nuestro lugar tomamos la responsabilidad social, seguramente vamos a poder transitar estos tiempos difíciles con la mejor posibilidad de seguir nuestras actividades. Y acá también quiero referirme al sentido de pertenencia. Me pone feliz, nos pone feliz a todos los misioneros que los demás yo hoy pueda tener su canción. Que lo identifica, que sean hijos de este pueblo. Es un poco la idea que abrazamos allá hace cuatro años, casi cinco años, cuando inicié mi gestión como vicegobernador de la provincia. Que cada pueblo tenga arraigados sus valores, pero también reflejados en cuestiones que son fundamentales en la vida diaria, pero a su vez también cuando salimos a trabajar. La bandera, la bandera, su canción. Es un sentido de pertenencia, es suyo. Y grafica claramente lo que es la evolución de nuestra cultura misionera. Es sentirnos dueños de lo nuestro, responsables de lo nuestro. Por eso mi gratitud a los pioneros. La canción es en memoria a ellos, no es en memoria a nosotros, es en memoria a nuestros pioneros. La bandera refleja, no refleja una computadora. ¿No? ¿No es cierto? Fíjense lo que tiene. ¿Tiene? No tiene una notebook, ni tiene un smartphone, ni tiene un teléfono inteligente. Tiene un hacha y la madera. Eso es de ustedes. Eso es en memoria de ustedes. Quien ha creado la bandera. Ha pensado en ustedes, no ha pensado en el que viene dentro de 20 años. Sino que quiere mostrarle al que viene dentro de 20 o 30 años cómo se forjó su presente y cómo va a ser su futuro. Me pone muy feliz porque a veces pasa desapercibido la bandera. ¿Qué grafica esa bandera? ¿A quién? A ustedes, a los pioneros, al bisabuelo de ellos, al abuelo. Por eso, cuando llego a una localidad que me invitan a compartir, quiero estar porque quiero agradecerles. Y quiero decirles que el agradecimiento es de todos los misioneros. Entendemos que muchos de los bisabuelos, de los abuelos, vinieron a nuestra provincia porque venían de otro lugar donde había guerra. Venían a buscar la paz, la prosperidad, el futuro para sus nietos, para sus bisnietos. Hoy nosotros tenemos un ejemplo. Hoy nosotros no combatimos. No hay ninguna guerra de armas como cuando vinieron nuestros pioneros. Hoy nosotros tenemos un enemigo invisible que está en todo el mundo. En todo el mundo. No podemos decirnos vamos a ir a tal lado que vamos a estar libres, tranquilos, a buscar esa paz, ese progreso y ese desarrollo. ¿Nos tenemos que quedar acá? Antes estaba la oportunidad de irse porque allá Argentina no estaba en guerra. Vamos para allá. ¿Ahora dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a Brasil? ¿Vamos a ir a Paraguay? ¿Vamos a ir al centro de la Argentina? ¿Vamos a ir a Estados Unidos? ¿Vamos a ir a Europa? Está en todos lados. Ese es el ejemplo de los pioneros y la correlación en el tiempo en el que nosotros vivimos. Por eso quería compartir con ustedes, agradecerles, decirles que son un ejemplo en cada una de las acciones que realizamos desde el lugar donde nos compete estar. Hoy como gobernador de la provincia, mañana como médico, como uno lo es, ejerciendo en su profesión como corresponde, pero siempre con los valores en alto y siempre con la responsabilidad que nos compete.